En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús servidor esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si el grado de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo Pero si muere, da mucho fruto El que tiene apego a su vida la perderá Y que no esté apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna El que quiera servirme, que me siga Y donde yo esté, estará también mi servidor En este día de San Lorenzo, quisiéramos todos renovar el espíritu diaconal El espíritu de servicio ¿Dónde estaría Cristo hoy día? Ahí debe estar cada uno de sus servidores ¿En qué trincheras, en qué situaciones de la vida diaria estaría Jesús servidor hoy día Poniéndole el hombro al trabajo evangélico, solidarizándose con los sufrientes? ¿En qué lugar de la periferia estaría Jesús hoy día arremangándose las manos y poniéndole ganas a la misión cotidiana? Pidámosle al Señor que lejos de todo aburrezamiento, de toda zona de confort Nosotros nos entreplemos cada día ¿Dónde ha de estar Jesús servidor? Para que allí, en esas realidades, estemos también cada uno de nosotros En este día del diaconado, miramos con especial gratitud Aquellos varones que junto a sus familias, compatibilizando la vida laboral Hacen también experiencia de servicio radical como diáconos permanentes ¿Cuánto bien y cuánta gratitud le debe la Iglesia a estos hermanos nuestros Y a esta hermosa vocación que se recuperó a partir del Concilio Vaticano II? Que San Lorenzo siga siendo inspiración para ellos, nuestros diáconos Y para cada uno de nosotros, llamados a ser servidores a la manera de Jesús Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Lorenzo Y hoy sábado de María, servidora Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias!